¡Hola a todos! El día de hoy es de Benito y yo les vamos a hablar de por qué se debe leer a Horacio Quiroga. Empieza Bernardo. Guau, 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 Horacio Quiroga, guau, 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 Horacio Quiroga, guau, guau, guau. En realidad no me quiere dejar en paz, así que está encima mío y va a molestar todo el video. Creo que una de las cosas que más llama la atención de Horacio Quiroga es su vida, su vida personal y el caos que hubo siempre en su vida. Cuando tenía dos meses, se le disparó accidentalmente el escopeto a su padre y este murió. Sin querer, estaba inspeccionando una escopeta y mató a su mejor amigo, Federico. Era muy amigo de su padrastro y lastimosamente tuvo un derrame cerebral. Se suicidó con una escopeta mientras Horacio vio, él tenía 17 años. Dos de sus hermanos murieron de tifoidea cuando eran niños. Se enamoró de María Esther Hulkovsky y nadie aprobó de la unión y ella terminó drogadicta. Una de las razones por las que no aprobaron la unión era porque él no era judío. Su primera esposa, quien no quería vivir en la selva, que era donde a Horacio Quiroga le encantaba vivir, se suicidó tomando veneno. Y su otra esposa le abandonó cuando él estaba enfermo, también en la selva. Por último, él contrajo cáncer y se suicidó con Cianuro. Y creo que su hija también se suicidó después de la muerte de su padre. Si bien muchas personas están atraídos a conocer más sobre Horacio Quiroga por esta vida trágica, creo que una de las cosas más sorprendentes es que a pesar de todo, Horacio Quiroga podía realmente salirse de ese tipo de vida y escribir cosas totalmente diferentes como en los cuentos de la selva. A muchas personas le hicieron leer los cuentos de la selva en la escuela o en el colegio. Yo sé que a mi hermana le hicieron leer aquí en el colegio, no sé si a ustedes. Y son cuentos que son de animales, que viven en la selva, que tienen problemas con humanos, que tienen problemas de territorio con otros animales. Son cuentos para niños. Y obviamente uno se sorprende de que Horacio Quiroga haya podido llegar a eso. Claro que obviamente él tuvo hijos y también pudo haber pensado en ellos para escribir los cuentos. Pero es como cuando un increíble actor se deslinda completamente de su vida y logra meterse en un papel y ganar el Oscar. Es como una metáfora que se me acaba de ocurrir. Pero es algo increíble de Horacio Quiroga. Más allá de esto, por supuesto, hay una presencia bastante fuerte de la muerte en otros de sus cuentos. Y es una muerte anormal. No es que es una muerte por la cual los personajes... O sea, como que las personas mueren y así es la vida, ¿no? Sino que vienen de enfermedades inventadas, súper extrañas, súper oscuras, que hacen que los personajes mueran o estén a punto de morir sin que uno pueda evitarlo. Y obviamente esto hace de sus cuentos para personas más adultas una experiencia sobre lo que es la vida y lo que es la muerte. A pesar de que no es algo visto como tan normal que puede decir mucho de su vida. Como punto número 2, y no le puse como punto número 1 porque sé que lo que más se engancha de Horacio Quiroga es su vida, es que es fácil leer y enganchan mucho sus cuentos. Cuando yo daba literatura latinoamericana en la universidad, siempre que les hacía leer a mis estudiantes cuentos de Horacio Quiroga les encantaba. Decían, ay, no puedo creer, es la primera vez que leo algo con tanta pasión y quería terminarlo y lo ponía a dejar de leerlo hasta terminarlo y cosas así. Y me sorprendía mucho, pero a la vez me encantaba. Y no me parece que sean cuentos que sean ligeros ni nada por el estilo. Y tampoco es que son escritos de una forma fácil o light para las personas. Porque como ya dije, toman temas como la muerte, hay muchas cosas dentro de los personajes que se ve que son increíbles. Como que hay cuentos en los que pasa a desarrollar las vidas de los personajes como si en realidad estuviéramos viéndolos en una novela. Yo sé que Horacio Quiroga le gusta a las personas, incluso a las que no les gusta leer. Y creo que por eso se debe leer Horacio Quiroga. Ahora, como punto número 3, tenemos también la naturaleza, ¿no? Horacio Quiroga vivió en la selva muchísimo de su vida. Como dije al principio, le encantaba la selva y metió la naturaleza en sus cuentos de una forma única. ¿Qué es lo que está pasando con los perros cazadores? Vemos qué es lo que piensan los perros cazadores. Vemos como los pescados están enojados con los cocodrilos por alguna razón. Y todo esto se entrelaza con las historias que él está creando que nosotros no nos imaginamos que puede salir de la naturaleza, de la selva. Horacio Quiroga no era una persona que tenía mucho dinero, para nada. Y también era su forma de salir del mundo. Y es importante que lo haya hecho también, porque así se deslindó de lo que estaba pasando en la comunidad literaria uruguaya de ese entonces. Y pudo hacer algo muy único, algo por lo que se le recuerda más que a otros escritores de la época. Como punto número 4, es que se inspiró mucho en el cine de la época. Al principio escribió cuentos como Miss Dorothy Phillips, mi esposa o El vampiro, que eran cuentos que están muy basados en el lenguaje cinematográfico. Como se cuestiona la linealidad, otro manejo del tiempo, las descripciones como llenas de escenas de imágenes que uno ve en el cine. Obviamente esta época no duró para siempre, y más bien creo que después de experimentar con esta época, llegó a escribir cosas en las que mezclaba su yo narrativo de antes con el de ahora. Y así su estilo narrativo llegó a ser diferente también. Por último, se siente fresco aún el día de hoy. En el 2017 se cumplieron 80 años de lo que murió Horacio Quiroga. Y aún así los cuentos de él son una experiencia única. Si uno está leyendo los cuentos de la selva, uno se siente conectado con la selva. Si uno está leyendo los otros cuentos, uno no piensa en, ah, fueron hace muchísimo tiempo, sino que las ideas son tan frescas el día de hoy. ¿Qué cuentos recomendaría de Horacio Quiroga? El primero que recomendaría sería cualquiera de los cuentos de la selva, creo. Si es que no se han leído eso desde la escuela o desde el colegio. Después, La Meningitis de su Sombra, que es un cuento bastante largo, pero que muchos de mis estudiantes me decían que no podían poner abajo, que tenían que acabar de leerlo. Y también se debería leer, obviamente, La Gallina degollada, que es uno de los cuentos más importantes de Quiroga, donde se observa la muerte venir desde la naturaleza humana, pero desde la naturaleza idiota humana. Si es que ustedes los leen, cuéntanme qué les parece. Podemos discutir uno de estos cuentos en uno de los videos también. Así que me pueden dejar comentarios sobre eso. Y también pueden suscribirse. Y nos vemos la próxima semana.